Música Se mueve la mechada Suelta tu mano a mirar Que grande sonho Suelta tu mano a mirar Suelta tu mano a mirar Suelta tu mano a mirar Música Suelta tu mano a mirar Que grande sonho Suelta tu mano a mirar ¡Gracias! ¡Ah! Por tanto, ¿quién quiere? ¡Uzcó! El agua se fue el que no resiste El agua se fue el que no resiste El agua se fue el que lo hizo En la noche de mañana El agua se fue el que no resiste No hay nada que ver Buscó a suerte Buscó a suerte Buscó a suerte No hay nada que ver Buscó a suerte 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 ¡Gracias!